Saludos amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a la quinta edición del Encuentro de Tambores aquí en el Hospitalario Pueblo de Juncos. Suenan los tambores de la madrugada, suenan los tambores, rungos se levantan, suenan los tambores, vamos despertando, suenan los tambores, ritmos africanos. Saludos amigas y amigos, bienvenidas, 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 bienvenidas. Saludos amigas y amigos, bienvenidas, 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 bienvenidas. Saludos amigas y amigos, bienvenidas, 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 bienvenidas Yo la voy a bailar, yo la voy a cantar también, si es usted, no le gusta, usted se da vuelta y camiñe. No me mande a cantar, no me mande a pensar, usted cuando empieza la opa, no me puedo cantar, mi bien. Cuando empieza la opa, no me puedo agotar, mi bien, no me mande a cantar, no me mande a saltar, mi bien. Cuando empieza la opa, no me mande a cantar, no me mande a saltar, usted cuando empieza la opa, no me puedo agotar, mi bien. No me mande a cantar, no me mande a saltar, usted cuando empieza la opa, no me puedo agotar, mi bien. No me mande a cantar, 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 mi bien. No me puedo pasar aquí bien No me puedo pasar aquí bien No me puedo pasar aquí bien Abre el aire No me puedo pasar aquí bien No me puedo pasar aquí bien Abre el aire No me puedo pasar aquí bien No me puedo pasar nada de mi bien, no me puedo pasar nada de mi bien. No me puedo pasar nada de mi bien, no me puedo pasar nada de mi bien. No me puedo pasar nada de mi bien, no me puedo pasar nada de mi bien. No me puedo pasar nada de mi bien, no me puedo pasar nada de mi bien. No me puedo pasar nada de mi bien, no me puedo pasar nada de mi bien. No me puedo pasar nada de mi bien, no me puedo pasar nada de mi bien. No me puedo pasar nada de mi bien, no me puedo pasar nada de mi bien. No me puedo pasar nada de mi bien, no me puedo pasar nada de mi bien. No me puedo pasar nada de mi bien, no me puedo pasar nada de mi bien. No me puedo pasar nada de mi bien, no me puedo pasar nada de mi bien. No me puedo pasar nada de mi bien, no me puedo pasar nada de mi bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!